La gente que viene a la bonita Por una razón u otra Estaba de cantar En el malenito, de hacer Todo lo que pueda para ellos Porque I'm sure, cuando viene la bonita Viene la divertida, viene la celebrada Y eso es La otra opción Cuando yo comencé a hacer baile Era complacer a mi gente Que la gente mía Que mi gente Siempre estuviera contento Porque yo iba a llegar a un lugar familiar Para comenzar Enseguida Nosotros fuimos a tratar a la gente Como se merece la gente Porque Para nosotros es muy especial Entre nosotros Se encuentra un amigo vivo Desde los 60 Tocaba el bajo sexto Con varios grupos Y Dejo de tocar Pero todavía no me olvide el bajo Y hoy Cumple 59 años de casados Juanita y Rony Que bonito Rony Y a ti Te voy a tomar el bajo sexto Yo personalmente Te voy a tomar algo especial Para ti Marjuanita Gracias 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 Ojalá Que Yo creo que te bailaré Esto como Con los tobotes Con la cuanita Te quiero Te quiero Que hagas la misma cosa Que digo Con los tobotes Gracias Vamos a ver Nos vemos Número ¿Qué es eso? Brasil емся Son sie Son 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 ¡Gracias! 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 Bueno, qué bonito, qué bonito se le da y por también en el carácter hoy, Juanita, son muy especiales para los jóvenes aquí en la Domita y a mí como a mí un día de hoy por supuesto, les agradezco a todos y ojalá hay que entre las cosas y el consuelo o no, o no, o no, o no, o no hay un mal de carácter, o no hay un mal de carácter o no hay un mal de carácter o no hay un mal de carácter